profesión y de estar aplicando la comunicación ambiental, pues hace parte de la Comisión de Comunicación y Educación y la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN, es miembro fundador de la Asociación Nacional de Periodistas Ambientales y con la Agencia de Prensa Ambiental APA, pues fue reconocido con el primer premio de periodismo ambiental de CPB. Ha sido profesor de comunicación para la ecología en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de redacción de periodismo ambiental en la Universidad de La Sabana. Entonces, bienvenido Luis Alfonso. Bueno, Eliana, muchísimas gracias, muchas gracias a la Fundación Natura, a ti por habernos tenido en cuenta, invitarnos a conocer y a dar, pues a charlar acá un poco con las personas que nos están acompañando y mis compañeros de de poro sobre este tema de la comunicación y la educación. Saludo también a Solange y saludo también a Berney, que son viejos conocidos en estos temas de la comunicación y la educación. Entonces, digamos aquí metodológicamente Eliana me va a ayudar a ir pasando las diapositivas, porque yo tengo aquí dificultades con mi equipo. Entonces, si quieres Eliana, podemos pasar a la siguiente diapositiva y a la otra. Bueno, entonces para simplemente como a manera de contexto para abrir el tema, contarles tres cosas sobre lo que en parques consideramos el tema de la comunicación y la educación. Si bien es cierto, el poro en su título habla sobre el papel de la comunicación en la conservación. En parques nacionales no hablamos sólo de comunicación, nosotros hablamos de comunicación y educación. Sabemos que son dos disciplinas diferentes, que se definen diferente, se estudian de manera diferente, se explican diferente, pero para el caso de parques, en el ejercicio ya, en su implementación hay una delgada línea tan delgada que uno no sabe cuándo está en una o en otra y entonces la educación acompaña la comunicación y la comunicación acompaña la educación. Por tanto, entonces no las unimos, no las juntamos, no, las articulamos. Entonces, para nosotros esto es muy importante porque todo el trabajo que hacemos nosotros en comunicación va acompañado de del tema educativo. Igualmente, nosotros consideramos que la comunicación y la educación por sí solas, digamos, solas, por sí solas, no, para el caso de parques nacionales, no solucionan los problemas, ¿sí? Las presiones, las amenazas que hay sobre las áreas protegidas que están a nuestro cargo. La comunicación y la educación las consideramos nosotros como unas herramientas, unos medios, unos medios que nos ayudan a algo y ese algo para nuestra entidad es la misión de la entidad, la conservación de las áreas protegidas. Por lo tanto, entonces, nosotros no le podemos pedir a la comunicación cosas que no son de su razón de ser. La comunicación y la educación son herramientas y medias que nos ayudan a qué? A conservar las áreas protegidas. La conservación, el trabajo de la conservación en las áreas protegidas de los parques nacionales es un ejercicio muy técnico. Uno puede ver, por ejemplo, que las formas en que se hace la conservación está llena de protocolos, de lineamientos, de procesos que se hacen de manera técnica, con intervención incluso de elementos científicos y también muchas veces con participación de otros saberes, de saberes de grupos étnicos, saberes comunitarios, saberes de ciudadanos que se combinan todos, pero en últimas son procesos, son procedimientos, son lineamientos que la hacen con una característica muy técnica. Así las cosas, por ejemplo, en los parques nacionales, para hacer la conservación en cada parque nacional o área protegida, el parque nacional tiene un instrumento que se llama el plan de manejo. Y ese plan de manejo es como la biblia del parque. Ahí es donde está el diagnóstico del área protegida y está el qué hacer y cómo se conservan las estrategias, cómo debo manejar yo esas áreas protegidas. Para nosotros, entonces, el papel del comunicador y educador en parques nacionales debe acompañar, ayudar, como dijimos. La comunicación es una herramienta que ayuda, que posibilita, que facilita. Entonces, debe acompañar, posibilitar o facilitar esa implementación de esos planes de manejo en el área protegida. Y eso se hace a través de unas líneas que definen los técnicos, como por ejemplo, la restauración, la investigación, el monitoreo, la vida silvestre, la prevención, vigilancia y control, las estrategias especiales de manejo y así otras líneas que entonces ya implementan y hacen esa, materializan esa conservación en el área protegida. Quería como colocar, digamos, esos elementos que me parecen muy importantes para poder entonces ya ilustrarles cómo es ese proceso de la comunicación y la educación a través de un ejemplo. Y vamos a mirarlo, si quieres, pasamos a la otra diapositiva, Liana, gracias. Lo vamos a ver a través de la línea, esa línea técnica de vida silvestre. La vida silvestre maneja todo lo que tiene que ver con la fauna en parques nacionales naturales de Colombia. Y para este caso específico vamos a mostrar, a ilustrar con un ejemplo que trata sobre la estrategia de conservación del oso andino en los parques nacionales naturales de Colombia. Y lo vamos a ver entonces cómo esa estrategia, desde lo técnico, propone cómo se desarrolla y cómo propone unas acciones allá en lo local, en las áreas protegidas, que es nuestro lugar de intervención, porque nosotros trabajamos por la conservación in situ, es decir, allá en el territorio, en el área protegida. Pero también hacemos acciones de comunicación y educación en el nivel regional, es decir, en los otros departamentos y municipios que quedan aledaños a las áreas protegidas y en el nivel nacional, acá desde Bogotá, hacia todo el territorio colombiano. Si quieres, Liana, pasamos a la otra diapositiva. Entonces, ya entrando en el tema. Entonces, como les dije, vamos a ver el tema de vida silvestre y específicamente la estrategia de conservación de oso andino. ¿Y qué es lo que busca esa estrategia de conservación de oso andino? Busca lograr la coexistencia entre los osos y las personas, manteniendo poblaciones viables de oso andino, en donde los parques nacionales naturales se constituyen como ejes fundamentales de estas unidades, de estos sitios donde se van a trabajar, a través de la consolidación de paisajes ordenados. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Muy brevemente, el oso es una especie que requiere de una gran cantidad de territorio para poder hacer su vida. Y los seres vivos en general, los seres vivos, necesitamos movernos para vivir, para hacer nuestra vida. Piensen ustedes cómo hacen su vida. Pues ahora no, porque estamos confinados por el tema de pandemia. Pero cuando no lo estábamos, nosotros estudiamos en un sitio, trabajamos en otro sitio, nos divertimos en otro sitio, vamos a vacaciones a otro país o a otro departamento o a otro municipio. Bueno, hay miles de actividades y nosotros nos pasamos, hacemos la vida moviéndonos permanentemente hasta que encontramos la otra persona con quien yo voy a prolongar la especie. Igualmente sucede con la fauna, igual sucede con la flora. La flora, por muy enterrada que esté, hay toda una serie de mecanismos que le dio la naturaleza para que pueda mover sus genes y pueda reproducirse. Para el caso del oso, para hacer su vida, necesita unas grandes extensiones de territorio. Y los parques nacionales no le son suficientes. Cada polígono, cada parque nacional, muchas veces no le es suficiente a la cantidad de osos que hay adentro. Entonces los osos se están moviendo de adentro y salen del área protegida y vuelven y entran de acuerdo a lo que ellos hagan. Buscar alimento, ir a recrearse, educar los osesnos, hacer toda su experiencia, experiencia de vida. En ese sentido, se ha encontrado el oso que el humano le ha invadido su hábitat. Y nosotros cada vez estamos quitándole más hábitat, quitándole más parte de ese bosque que es el hogar del oso. Y estamos estableciendo fincas, predios privados donde hacemos actividades productivas. El oso, pues él sigue recorriendo el territorio, sigue entrando y sigue saliendo. Y entonces muchas veces se encuentra con sembrados de maíz o se encuentra con ganado o se encuentra con otro tipo de elementos que se convierten en accidentes con esos, digamos, con los predios y con los campesinos que están allí. Y entonces el oso termina como víctima. Entonces ustedes han escuchado que matan a veces los osos afuera porque aseguran los campesinos que se comió el ganado o que mató una vaca o algo así, o porque se comió el sembrado de maíz o ese tipo de accidentes. Entonces, por eso se plantea esta estrategia que busque, ahí dice una cosa muy importante, la coexistencia, que puedan convivir en ese territorio que ya está ocupado por un extraño, pero ya está establecido ahí y pueda vivir sin el riesgo de accidentes. Y para que eso se pueda dar, tiene que compartir el territorio y nosotros los humanos tenemos que ordenar ese territorio de manera tal que dejemos espacio para que el oso pueda seguir haciendo su vida y nosotros también podamos seguir teniendo nuestra vida y podamos seguir produciendo y todo lo que necesitamos como seres humanos. Si quieres, Eliana, pasemos a la otra diapositiva. En esta estrategia quería resaltar también que la hacemos con una alianza interinstitucional. Entonces aquí trabaja, por ejemplo, trabajamos, por ejemplo, con la empresa privada. Entonces hay varias empresas privadas que están aportando técnicamente, aportando recursos y aportando conocimiento para hacer todo este trabajo que les voy a contar en el territorio. Igualmente hay otras organizaciones no gubernamentales especializadas en todo este tema de manejo de vida silvestre y están autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales que tienen presencia en el territorio. Sigamos, Eliana. Entonces en esta estrategia de conservación en el territorio nacional ven ustedes el mapa y en el mapa ven unas manchas verdes. Esas manchas verdes son los parques nacionales naturales que están sobre esas tres cordilleras que tiene nuestro país. Ahí no están todos los parques de Colombia, solo están los parques que se han seleccionado técnicamente para la estrategia de conservación de oso y los técnicos los llaman unidades núcleo de conservación. Las unidades núcleo de conservación son como ese grupo de parques nacionales donde se va a desarrollar la conservación del oso andino. Y aquí específicamente les vamos a hablar del núcleo número tres, donde dice Tatamá, Parayones y Munchiqui. En ese espacio, en ese corredor que es inmenso, en ese corredor es donde les vamos a presentar lo que se está trabajando con la estrategia de conservación de oso andino. Pero ustedes ven ahí que hay otras áreas protegidas que se están trabajando. Entonces, el proyecto se desarrolla en varias fases. Desde lo técnico, recuerden que nosotros, sigue Eliana, tranquila, ¿dónde estabas? Nosotros lo que hacemos es apoyarlo a los técnicos. Entonces, los técnicos dijeron, ¿cómo vamos a hacer la estrategia? ¿Qué pasos hacemos para poder hacer esta estrategia de conservación de oso? Y lograr esa coexistencia, esa convivencia entre humano y oso. Entonces, primero tenemos que hacer un diagnóstico del estado y amenazas y priorizar las localidades donde se va a trabajar en esos núcleos que yo les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, se hace ese diagnóstico. Luego, se hace un proceso de concertación con los propietarios de los predios, de las fincas que hay alrededor, en el lugar que se ha priorizado. Luego, ya se implementa eso que se concertó en el paso anterior y finalmente se hace un trabajo de monitoreo. El monitoreo se hace para hacerle un seguimiento permanente de manera tal que se pueda determinar si el proyecto, si la estrategia está funcionando, está logrando su objetivo de conservar el oso o no lo está logrando. Sigamos adelante, Eliana. Bueno, entonces, como vuelvo y me refiero a que la comunicación y la educación apoya lo técnico en la etapa de diagnóstico, esa etapa de diagnóstico se hace allá en el parque, en el territorio, en el parque, en las áreas protegidas que dijimos, en Tatamá, en Barallones y en Munchiqui. Y entonces, se hacen unos recorridos para hacer ese diagnóstico y determinar en qué zonas, en qué veredas y en qué predios llegan hasta el nivel de predio. Ese diagnóstico se diseñó de manera que pudiera tener una fase participativa. Entonces, los técnicos hicieron la primera parte del diagnóstico y luego fueron a esas veredas e invitaron a los dueños de los predios, a los campesinos y a quienes viven allá para que les ayudaran y participaran en el ejercicio del diagnóstico. ¿Cómo apoyó la comunicación y la educación este ejercicio? Entonces, lo que hicimos fue reunirnos con los técnicos y ellos nos contaron cómo es el ejercicio de diagnóstico. Y entonces, la comunicación y la educación aportó que el diseño de herramientas metodológicas, de herramientas didácticas y de estrategias comunicativas que sirvieran para hacer esos talleres con las comunidades para poder hacer ese diagnóstico. Y, por ejemplo, el diagnóstico incluía unos recorridos a pie sobre esos extensos territorios y diseñamos, por ejemplo, una parte que trabajamos mucho nosotros, una herramienta que trabajamos mucho nosotros de la educación y la comunicación, que es la interpretación del patrimonio. Se hicieron unos guiones, trabajamos unos guiones con los técnicos, de manera tal que cuando ellos iban haciendo el recorrido con las comunidades, en ciertos lugares iban parando con la comunidad y les iban explicando e iban conversando con las comunidades sobre aspectos que les daba a conocer la especie. Entonces, por ejemplo, en esos recorridos se veían las plantas con las cuales se alimentan los osos. Los osos andinos son vegetarianos, básicamente. Entonces, ellos iban donde encontraban que estaban, había comido un oso, paraban ahí y les contaban sobre la dieta del oso. Ellos también, todo este ejercicio de diagnóstico se hace, es como un CSI, como el programa de televisión. Lo hacen con puras pesquisas, como una labor de pesquisa, donde a través de pruebas van encontrando cómo se mueve el oso, qué población hay, cuántos machos, cuántas hembras, cuántos osesnos hay, cuántos adultos hay, se están moviendo en el territorio. Y ese ejercicio se hacía entonces con esas comunidades. Y ese diseño entonces se hizo con el apoyo de la comunicación y la educación allá en el territorio con esas comunidades. Sigamos. Luego, entonces, vamos a la etapa de concertación que vimos allá y la etapa de conservación, de concertación, ¿qué busca? Entonces, ya una vez ellos habían definido en qué sectores y en qué veredas y con qué predios iban a trabajar, entonces los técnicos les tocaba ir de predio en predio para hablar con el dueño de la finca, para contarle en qué consiste esta estrategia de conservación de oso y qué es lo que el proyecto le puede brindar a él como propietario de la finca y qué responsabilidad tiene el dueño de la finca para él también aportar en esa conservación del oso. Y aquí implica cosas como qué. Recuerden que nosotros hablábamos de el ordenamiento del territorio. Y el ordenamiento del territorio, entonces, acá se hace de predio a predio. Entonces, en cada finca, los técnicos trabajaban en unos talleres con los propietarios de manera tal que reordenaban el sistema productivo en la finca. Y lo que hacían ellos era asesorar a los dueños de las fincas para que cambiaran algunos sistemas productivos que son nocivos para la naturaleza y que posibilitan los accidentes con el oso. Cosas tan sencillas como, pero que uno dice sencillas, visto desde acá de la ciudad, pero en territorio son complejas, cosas como colocar cercas, hacer aislamientos, cosas como estabular el ganado. Entonces, en vez de tener esa ganadería extensiva que es colocar todas las vacas en unas extensiones grandísimas de territorio y ir cada ocho días a ver cómo están los animales, donde podía haber accidentes, un rayo o poder ser atacados con los animales. Entonces, es tratar de minimizar esos accidentes, estabular el ganado. Establando el ganado, se logra un mayor rendimiento del ganado, tanto en producción lechera como en ganado de engorde. Igualmente, se mejoraron las pasturas. Entonces, había unos pastos más nutritivos que iban a ayudar a hacer que existiera un mayor rendimiento y una mayor productividad. También, el lugar para los cultivos, se reorganizó el lugar para cultivos y técnicas de cultivos menos contaminantes y más productivas. Y también, que se liberara cada finca, debe liberar una porción de ese terreno para la conservación. ¿Y para qué? Para hacer restauración, volver a sembrar árboles, para aislar y no dejar que pasen las vacas y dejen crecer los árboles y conformar un gran corredor de conservación por donde se pueda mover la especie. El oso, para este caso, pero no solo se mueve el oso, sino toda la pauna que entra y sale del parque, se puede mover por el territorio. ¿Y eso se llega a qué? A unos acuerdos. Entonces, en esa concertación se establecen unos acuerdos a nivel de predio. El proyecto les ayuda a ellos con la materia prima que se requiere, con las cercas, con todo eso. Y ellos colocan la mano de obra. Así es que se desarrolla. Entonces, ¿qué aportó la comunicación y la educación para esto? Aquí, entonces, nosotros diseñamos herramientas metodológicas, diseñamos los talleres, herramientas didácticas para poder hacer esos talleres y esos ejercicios de negociación con esas comunidades y lograr los acuerdos. Igualmente, conformamos unos ecoparches. Los ecoparches son los colectivos de comunicación comunitaria, que más adelante les voy a hablar, que eso se trabaja en el territorio y que ellos nos ayudan a hacer piezas comunicativas elaboradas por la misma comunidad, para la misma comunidad, en sus propios lenguajes y en sus propios medios. Sigamos. Y el tercer paso que miramos nosotros en la parte técnica es el monitoreo. Entonces, el monitoreo tiene una base de hacer monitoreo participativo. Una parte la hacen los técnicos del parque y la otra la hacen con participación de la comunidad. Para este paso, tenían que capacitar a la comunidad para que entendieran qué es el monitoreo, para qué sirve el monitoreo, cómo se hace el monitoreo y qué tienen que hacer ellos como participantes en el proyecto para hacer ese monitoreo. Entonces, la toma de información diaria a la misma hora y por qué tiene que ser diaria y a la misma hora por un determinado tiempo. Todo eso lo tienen que comprender ellos para que puedan participar, entender y facilitar el ejercicio. Y ese ejercicio de monitoreo, entonces la comunicación apoyó con ese diseño de talleres y esos ejercicios para hacer todo ese trabajo de apropiación de conocimiento de cómo hacer el monitoreo como parte del proyecto. Sigamos, Eliana. Luego, entonces, sigamos, Eliana. Estas son fotografías, todas estas son fotografías que se han tomado con cámaras trampa en la zona del proyecto. Aquí vemos miembros del Ecoparche, que son esos jóvenes que yo les comentaba, que ellos producen material comunicativo y educativo para su propia comunidad y en sus propios medios. En esos territorios se trabaja, por ejemplo, mucho la radio comunitaria. Entonces, se hacen muchas piezas para radio, pero también se hacen piezas audiovisuales para trabajar también allá en varios ámbitos que tienen la posibilidad de trabajar con video. Y en los colegios también se hace ese trabajo allá en lo local, de manera tal que en los PRAE, en los proyectos ambientales escolares, empezó entonces a abrirse la posibilidad de trabajar otros temas propios de la realidad que se viven en el territorio, que no es solo el reciclaje y el manejo adecuado de los residuos, sino ya se empezaron a integrar otro tipo de conocimientos y de herramientas y de temáticas para trabajar en el ámbito escolar, como vemos el caso de esos niños y de esos jóvenes de esa institución educativa que están elaborando materiales didácticos para su propio colegio y para la propia comunidad. Sigamos. Cinco minutos, Luis Alfonso. Bueno, vamos rápido entonces. Sigue, Eliana, por favor. Aquí ya vamos a ir muy rápido. Estos también son parte del ecoparche. Estos hacen obras de teatro. Cuando hablamos nosotros de medios de comunicación, sigamos, Eliana, de medios de comunicación en el territorio, hablamos del teatro, de la música, de la gastronomía, de festivales. Son todas las formas de expresión que tienen las comunidades en el territorio. Como vimos en la diapositiva anterior, también se utiliza la interpretación del patrimonio. Se diseñan senderos con vallas para que los estudiantes de colegios vayan y conozcan aspectos sobre la biología y la ecología del oso, sobre el ecosistema, la importancia y lo que aporta el ecosistema al oso y el oso al ecosistema. Ya en el nivel nacional, entonces trabajamos para parques nacionales también la comunicación interna y hacemos piezas que le cuenten a los funcionarios para que las otras áreas protegidas que tienen oso, que son más o menos 23, sepan qué están haciendo los otros parques para conservar el oso y ellos puedan replicar esas experiencias en sus parques. Sigamos, Eliana. Igualmente, tenemos la interpretación del patrimonio a nivel nacional. Entonces, si usted encuentra en Chingaza, en el Parque Los Nevados, en el Parque Otún, en los otros parques que tienen presencia de oso, se hacen recorridos donde uno puede conocer muchas cosas sobre el oso, además de las problemáticas, tipos de proyectos como estos que buscan la convivencia entre oso y el ser humano y aspectos de la biología y la ecología del oso. Sigamos, tenemos también ejercicios de la comunicación externa. Entonces, cada, creo que es el 21 de febrero de cada año, llevamos cinco años haciendo la celebración del Día del Oso Andino y lo hacemos con esta campaña que lleva cinco años que es Póngase los Anteojos por la Vida y cada vez es más exitosa. Durante cinco años somos tendencia ese día a nivel nacional y cada vez se unen más grupos haciendo este gesto de ponerse los anteojos por la vida. Los colegios nos llaman para que hacer actividades, nosotros preparamos material didáctico para que los colegios lo bajen de la página web y puedan trabajarlos con sus estudiantes allá y otros grupos comunitarios y cada vez se va moviendo más y se va sensibilizando más la gente y va conociendo más la gente sobre este tema del oso andino. Sigamos. Ya voy a acabar. Las redes sociales, entonces, también a nivel nacional se hacen campañas y quiero hacerles hincapié acá. Entonces, acá ya los mensajes son diferentes. Ya cuando hablamos de mensajes en redes sociales que va a un nivel nacional, incluso a nivel internacional, el tipo de mensajes que le contamos a la gente es diferente al mensaje que le damos allá en lo local. Allá en lo local nosotros le hablamos a la gente, es en esas tres fases que les contaba, les hablamos de restauración, les hablamos de otro tipo de información relativa al oso que no necesariamente es lo que hablamos en el nivel nacional y que lo hacemos permanentemente a través de todas nuestras redes sociales. Sigamos. También lo hacemos a través de PRIPRESS, trabajamos con los medios de comunicación de cobertura nacional, regional y local, donde le damos a estos medios información sobre todas estas experiencias, sobre todos estos trabajos, para que la ciudadanía pueda conocer ya una información más general sobre la problemática del oso andino, el conflicto oso-hombre, oso-humano y cómo se están trabajando estas estrategias para lograr la coexistencia de ambos en el territorio. Igualmente, con conocimientos sobre la especie y la ecología de esta especie. Entonces, básicamente, ya para cerrar, volver a recordar. Este es un ejemplo que pretendía ilustrarles a ustedes cómo se articula la comunicación y la educación para la conservación. No es solo comunicación, es un trabajo articulado entre esas dos herramientas. Cómo nosotros empleamos diversos tipos de lenguaje debido a los contextos y a los territorios y a los públicos o actores con que trabajamos. Hablamos y trabajamos una información específica y seguramente diferente cuando lo trabajamos allá en el parque, en el territorio y vamos a trabajar otro tipo de información diferente con otros actores que están afuera, como es la empresa privada o como es el público interno de parques nacionales o como es la ciudadanía a nivel nacional. Y también, ya para cerrar, una invitación porque este trabajo lo hacemos nosotros también con la participación de la ciudadanía. Nos interesa muchísimo que la ciudadanía participe en todas estas estrategias de comunicación y educación. Y bienvenidos a todos ustedes para que aporten y nos ayuden en este trabajo de la conservación que hacemos nosotros para este caso del oso, pero en lo que trabajamos de la flora, de la pauna y de los ecosistemas del país. Muchísimas gracias, Eliana. Y pues muchas gracias para todos. Muchas gracias, Luis Alfonso, de tu presentación. Pues creo que nos quedan muchas reflexiones sobre el rol de la comunicación en este tema de la conservación. Muy chévere haberla visto aplicada a una especie tan carismática como lo es el oso de anteojos. Y varias cosas. Cómo la comunicación ayuda al reconocimiento de una especie, del ecosistema y de las acciones que generan de pronto, de las acciones o los hábitos que generan el problema. Cómo la comunicación comunitaria también cobra un rol importante en estos procesos en el territorio. Y sobre todo, cómo el rol de la comunicación es protagonista al sensibilizar, al educar, al concientizar y también al visibilizar la problemática y que se unan más personas, como lo vimos al final de la presentación de Luis Alfonso, cuando esto se hace masivo y otras personas se unen. Entonces, es muy importante, digamos, poder resaltar esas cosas de tu presentación que creo que es lo que hace el rol o lo que es el rol de la comunicación o el papel de la comunicación en estos temas de conservación. Listo, para seguir vamos con Ferney Díaz. Ferney Díaz es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Actualmente se desempeña como coordinador de comunicaciones estratégicas de WWF Colombia y es certificado en Coaching y People Management. Tiene más de 13 años de experiencia incorporando una visión estratégica en distintos proyectos de comunicaciones en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y otros países de la región y ha estructurado procesos de formación en comunicación efectiva para públicos diversos, desde comunidades locales hasta periodistas y profesionales de otras ramas. Entonces, adelante, Ferney. Gracias, Eliana, y pues gracias también a la Fundación Natura por esta invitación. Lo que nosotros queremos compartir hoy, particularmente yo lo quiero compartir hoy, va a estar dividido en dos partes. Entonces, una primera parte es como de dónde viene como la aproximación que tenemos nosotros para el tema de comunicaciones en WWF. Y ya después contarles un poquito también de la experiencia que nosotros hemos tenido, particularmente haciendo esto que nosotros denominamos comunicaciones estratégicas. ¿Me confirmas por, Faliana, si estás viendo bien la pantalla? Bueno, todavía no se ha agrandado totalmente. Ok. Bueno, mientras tanto empiezo contándoles un poco de dónde sale este título, pues para estos minuticos que tenemos que compartir acá con ustedes. Y es que nosotros definitivamente lo que creemos y sabemos es que la comunicación que nosotros hacemos está basada en las personas, porque cuando uno habla de medio ambiente, a veces uno tiende a creer que a lo que nos debemos remitir necesariamente es a la naturaleza. Y pues si bien nosotros trabajamos para eso, en una organización como WWF para mantener la naturaleza, entendemos que la naturaleza se puede mantener siempre y cuando nosotros logremos también influir en eso que tengo puesto ahí. Y esas son las decisiones de las personas y de la gente en general. Entonces, nosotros creemos que nosotros hacemos comunicación para tomar mejores decisiones, porque al final cuando uno comienza a ver la historia de lo que ha pasado en el mundo, y no solamente digamos la historia hacia atrás, sino hacia adelante, y cuando miras todo lo que está alrededor de nosotros, pues tiene que ver directamente con esto, con la toma de decisiones. No hay un solo titular de los que ustedes ven ahí, en la pantalla que no tenga necesariamente que ver con las decisiones que tomamos las personas. Y cada vez que nosotros pensamos en decisiones, pensamos no solamente en algo que me afecta a mí directamente como ser humano, como persona, sino que también está influenciando directamente a otros. Esto que vemos acá en la portada de la revista Time, pues a mí me llamaba mucho la atención, porque fue la frase que dijo uno de los pilotos, que soltó la bomba en Idochimán. Y pues lo justo lo que dijo fue, pues como que es esto que acabamos de hacer, ¿no? O sea, es esa reflexión sobre una decisión, y cuando comenzamos a ver un poquito más un zoom hacia Colombia, y hacia lo que está pasando más un poco en la modernidad, pues nos damos cuenta que lo que leemos todos los días está marcado efectivamente por esas buenas o malas decisiones que tomamos, y cuando hablamos del medio ambiente, y cuando comenzamos a hablar de temas de cambio climático, y cuando comenzamos a hablar de pérdida de biodiversidad, o incluso de conservación de la naturaleza, de lo que estamos hablando es de decisiones humanas, es de lo que nosotros estamos haciendo para afectar de una manera positiva o no. Eso que de todas maneras al final termina volviéndose a favor o en contra nuestro, ¿no? Y entonces cuando pensamos en un poco en decisiones mucho más modernas y actuales, fíjense lo que es un poco como la tendencia de lo que muestran los diarios en el mundo, y es como las decisiones también a veces, que parecen decisiones individuales, puedan tener afectaciones tan globales. Entonces no solamente como desde una pandemia, sino también lo que tenemos acá en la derecha, es una noticia del Washington Post, que habla sobre la influencia que Facebook tuvo al momento de comprar Instagram, y como eso terminó volviéndose casi un problema de manipulación, de manipulación no tanto, perdón, sino de monopolio de mercado. Entonces al final todo son decisiones, ¿no? Y cuando nosotros logramos entender que estamos en un mundo marcado por decisiones, pues de lo que estamos hablando es que lo que nosotros tenemos que incidir cuando hablamos de la conservación de naturaleza, sean las decisiones de las personas. Y eso es un poco como la propuesta que tenemos nosotros desde WWF, y es cómo nosotros generamos mejores herramientas para que las personas puedan tomar mejores decisiones, porque lo que pasa con el tema de las decisiones es que cuando no tomamos nosotros las decisiones, otros las toman por nosotros. Entonces, para quienes no saben de esto, es el día del sobregiro de la tierra, que básicamente lo que habla es es de cuándo nosotros, en qué fecha del año, pues terminamos con los recursos naturales que la tierra dispone para mantener la vida en la tierra de nosotros como seres humanos. ¿En qué momento del año esto se acaba? En el 2019, esta fecha fue el 29 de julio, y particularmente este año, fue en agosto 22, y esto va un poco en contra de la tendencia, el hecho de que este año, esta fecha ya ha sido posterior, cuando la tendencia siempre ha sido, desde hace 20 años para acá, que la fecha se va corriendo hacia el primer semestre del año, y pues obviamente esto pasó por la pandemia. Lo que pasó con la pandemia es que los seres humanos comenzamos a demandar menos recursos de la naturaleza, y nuestra afectación a la naturaleza fue mucho menor que en los años anteriores, y por eso este año el sobregiro, o ese momento en el que nos acabamos todos los recursos necesarios para un niño, fue algunos días después. Pero si comenzamos a pensar en eso, pues qué implicaciones tiene el hecho de que las personas en este momento, tan coyuntural y tan decisivo y tan específico de la historia de la humanidad, estemos afectando entre comillas un poco menos la naturaleza, es que yo creo que sí tenemos que pensar muy bien en el costo de lo que eso implica. ¿Cuál es el costo de esa afectación, digamos entre comillas, menor a la naturaleza? ¿Cuál es el costo económico? ¿Cuál es el costo social? ¿De qué es lo que estamos hablando? Porque a veces también cuando comenzamos a hablar de comunicaciones y de conservación, otra vez nos remitimos mucho a los paisajes, pero de lo que estamos hablando en realidad es de economía, es de moda, es de estilos de vida, es de lo que comemos, es de lo que consumimos, de la forma que nos transportamos, absolutamente todo tiene que ver con comunicaciones y medio ambiente, porque no existe una sola persona en este momento en la tierra que esté respirando, que esté aislada de esto. Y yo creo que esa es una premisa que sí deberíamos comenzar a entender todos quienes trabajamos en estos temas y es que lo que estamos hablando es de la vida de las personas en la calle, no solamente de la naturaleza como un paisaje, sino mucho más allá de la naturaleza como algo que nos permite sobrevivir como especie. Y entonces cuando hablamos de nuestro consumo, pues esto nos habla de la situación un poco y es parte de los mensajes que nosotros queremos que sean cada vez más claros en las personas y es que no solo se trata, digamos, de dejar las acciones de conservación para organizaciones como las nuestras que hacen conservación, sino que las acciones de conservación son una cosa que es cotidiana y es algo que debería pasar todos los días en cualquier momento del día. Entonces parte, por ejemplo, tiene que ver o gran parte o en su mayoría tiene que ver con la forma que nos comemos y la forma en que nosotros producimos y manejamos la comida, ¿no? Entonces un tercio de lo que se produce en el mundo se desperdicia y eso tiene que ver directamente con nosotros. O sea, si alguno de los que nos está viendo yendo en este momento desayunó, pues esto tiene que ver con usted también. Si almorzo tiene que ver con usted y si no almorzó y no desayunó, pues también tiene que ver con usted porque la comida es una cosa que es fundamental para la vida de los seres humanos y en gran parte también. La forma en que nosotros estamos produciendo y consumiendo esa comida, pues tiene que ver también con la supervivencia de lo que podríamos denominar el planeta, ¿no? Entonces a veces hablamos de la supervivencia del planeta como si estuviéramos hablando de una cosa aislada, nosotros como si el planeta fuera un tercero y nosotros estamos acá tratando de salvarlo, cuando en realidad como que la lógica sí es mucho más que salvar el planeta de lo que estamos hablando es básicamente salvar nuestra propia vida. Al final, la Tierra como planeta pues ha sobrevivido a bastantes eras, bastantes como momentos distintos en miles de millones de años de historia. Nosotros somos una, somos como en la historia de la Tierra, somos un episodio corto, pero justamente somos un episodio corto que ha afectado mucho la estabilidad del planeta. Entonces parte de lo que sabemos es que pues ese sentido de urgencia sí empieza por saber a qué nos estamos enfrentando y allí es donde nosotros creemos que una de las primeras fases de la comunicación para la conservación tiene que ver con la información, con no solamente hacer buena ciencia, digamos hacer ciencia, que es básicamente lo que WF hace, esto es invitar a esta toma de decisiones basados en la ciencia, pero lograr que esa ciencia se valga una ciencia que sea mucho más cotidiana en la vida de las personas. Cosas como esta que solo la mitad de los cultivos del mundo alimentan directamente a las personas, pues es a veces como estos datos que si nosotros no logramos que la gente como que interiorice, ni siquiera es que los entienda, sino que los vuelva como una actitud en su vida. Pues difícilmente vamos a lograr un cambio en esas decisiones que estamos tratando de instruir. Y lo que les decía ahorita, pues que efectivamente la naturaleza es más que paisaje y es sencillamente esencial para la vida en la tierra y pues esencial, digamos, en todo lo que significa esa palabra es que pues sin la naturaleza básicamente nosotros no somos una especie de viable. Entonces, un poco cuando uno está en la universidad también y le comienzan a hablar de comunicación, pues a uno no le enseñan un montón de cosas y a veces creo que los principales aprendizajes que tiene uno trabajando en estos temas es que sí tiene que entender muy bien y comenzar a leer muy bien como el mundo en el que se están moviendo las cosas y en el mundo en que se mueven los temas ambientales hoy. Y es un mundo donde hay mucha inconformidad, donde hay muchísimo como desazón y un poco de desesperanza sobre el futuro que puede tener la humanidad por el impacto que tienen las decisiones en el planeta. Pero también es un mundo que a su vez está lleno de mucho optimismo frente al papel que grupos poblacionales como los jóvenes pueden hacer. Y ese es otro convencimiento que tenemos nosotros en WDF y es que definitivamente si nosotros no comenzamos a trabajar mucho más de cerca con los jóvenes, difícilmente vamos a ganar la batalla de la conservación de la biodiversidad. Y trabajar con los jóvenes no es traerlos un poco para que se sienten en nuestra mesa y hablen nuestros temas, sino es entender a dónde están, cuáles son los temas que se están tocando en la mesa de los jóvenes y ver nosotros cómo logramos darles mejores herramientas para que esas conversaciones sean mucho más informadas, para que tengan muchos más argumentos y que ese ímpetu sea un ímpetu que pueda llevar también a ese cambio que todos estamos buscando, no solamente ellos y ellas como jóvenes, sino también nosotros. Y pues al final cuando uno piensa en personajes como Obama y un poco como lo que significó para el mundo la presidencia de Obama mucho más allá del tema político es como esa necesidad de cambio que existía en el mundo o que existe en el mundo y que en parte es consecuencia de tener, de haber tenido Obama en el poder y con una frase que tiene que me parece que es súper poderosa para entender qué es lo que nosotros estamos haciendo como generación y es que pues al final efectivamente somos la primera generación como generación que está sintiendo los efectos del cambio climático pero efectivamente somos la última que pueda hacer algo al respecto y entonces nosotros hablamos un poco de la generación de las decisiones y esto es de lo que de lo que se nutren las comunicaciones de WWF. Voy a compartirles un poquito como un reel de lo que nosotros hacemos y les voy contando de cómo se ve pues esta teoría mucho más estimación de acciones de comunicación a ver, este tiene este tiene sonido muy bajito pues de todas maneras es la idea para poder para poder contarles me dicen por fácil les están viendo para tratar de completar liana si lo estamos viendo bien ok entonces perdón que está en inglés pero pues digamos que cuando lo hicimos era para personas que no hablaban español pero básicamente de lo que hablas como de todo el trabajo que hacemos en Colombia y parte de lo que hemos hecho nosotros es comenzar a darle voz a estas personas que están en distintos lugares del país y que quieren contar historias y que tienen un montón de cosas que describir y que pueden ser además un gran referente cuando hablamos nosotros de conservación entonces para eso siempre tenemos aliados maravillosos que han creído no solamente digamos en la causa sino en la forma de trabajar de WF y hemos podido como llevar los ojos de muchas personas a los cuales a los cuales les cuesta mucho trabajo conectarse con la naturaleza a esos lugares que son como ese referente también de naturaleza que tienen las personas también nos hemos esforzado mucho de lograr que las personas entiendan que existe una conexión directa entre nuestro estilo de vida y la naturaleza entonces hemos trabajado en campañas que estén asociadas al consumo por ejemplo de madera y cuál es esa relación que tienen con los bosques ese video que veíamos ahí lo que nos mostraba era el viaje que tenía un árbol desde desde Guapi hasta Bogotá y cómo se convertían muchas obras de arte y en cosas distintas de madera para que la gente pudiera ver como un poco más clara esa relación también hemos trabajado en campañas para que la gente aprenda a reconocer productos forestales legales entonces tenemos una plataforma donde la gente puede entrar a ver qué productos forestales tienen un origen legal y hemos hecho campañas como esta para que la gente en un supermercado pueda comenzar a partir de una decisión de compra a conservar los bosques que puede parecer una cosa súper lejana pero que nosotros creemos que está más cerca de lo que nosotros pensamos comenzamos hace unos años a trabajar con jóvenes en el país haciendo que que los niños pudieran conocer más sobre la biodiversidad con un enfoque con un enfoque mucho más digamos cercano entendiendo que que estos chiquitines son al final los representantes de lo que va a pasar en un futuro muy cercano con nosotros y con la tierra desarrollamos por ejemplo aplicaciones para que la gente pudiera denunciar el tráfico de fauna en este caso de la tortuga caray con esta aplicación que se llama cero caray donde la gente puede reportar y geolocalizar denuncias sobre lugares donde estén vendiendo elementos hechos de caray todo esto obviamente con estrategias para que la gente no solo lo use sino lo entienda y como otra vez lo interiorice desarrollamos hace muchos años una campaña que se convirtió como en un programa ambiental que se llama soy de colombiano donde lo que buscamos era que la gente entendiera un poco más la relación que tiene su vida con la disminución de la huella ecológica y que con sus decisiones podrían aportar necesariamente a ese cambio del cual tanto hablamos pero que a veces es tan difícil de materializar entonces cosas como esto que es una campaña que tuvimos con el éxito y con Bimbo y muchísimos aliados más el Ministerio de Ambiente donde la gente simplemente salía a recoger basura de sus ciudades y nosotros creíamos que más allá de que la calle se viera más limpia lo que significa el hecho de agacharse y recoger un papel si es interiorizar una acción para que se vuelva muchísimo más cotidiana esto que es la campaña que fue como la primera aproximación que tuvo el país en temas de reducción de bolsas plásticas de una manera como tan masiva y pues que hoy vemos que ha sido reducido en un incremento de conciencia nosotros sabemos que todo esto son granitos de arena porque faltan muchas cosas pero también creemos mucho en el impacto que tiene la forma en que la gente entiende esto tiene un impacto gigantesco en los estilos de vida de las personas y pues para nadie es un secreto que hay en un supermercado hoy en Colombia es distinto a hace muchos años donde pues la bolsa era como el mantra de la compra ahora es algo distinto ¿no? esta campaña por ejemplo de pacar regalos en papel periódico fue también una cosa bastante chévere que logró que la gente se conectara de una manera muy sencilla en el árbol de navidad con una acción de conservación ahora estamos trabajando con muchos influencers que más allá de eso son personas que creen que están convencidas de esta causa y que nos ayudan a llevar todos estos temas a muchas personas hemos trabajado también en temas de incidencia generando justo lo que les decía ahorita información científica de calidad pero que sea fácil de entender a cualquier público para tomar mejores decisiones esto por ejemplo que es vivo es una muestra de eso y es una campaña que tenemos hace más de ocho años con el espectador donde a través de una comunicación de distintas plataformas hacemos que las personas entiendan mejor los temas relacionados con la conservación pero muchísimo más aplicada tenemos la obra del planeta que también es una cosa súper sencilla de apagar la luz pero que llega a una vinculación gigantesca hacemos que la gente sienta este tema de la conservación muy cercano y que la obra del planeta en este momento se celebran municipios y ciudades y colegios y lugares donde nosotros jamás tendríamos acceso y ese es poder que tiene la comunicación también para la conservación y es llegar a esos lugares a veces donde no hay presencia física pero que si sabemos se puede llegar con los mensajes y generar como cambios de actitudes y de comportamiento esta es como nuestra invitación a que la gente se conecte con la naturaleza desde hace algunos años y lo que hemos tratado con la comunicación es justamente darle respuesta es impresionante como la gente ha logrado vincularse también con los temas de donación a través de WF que uno creería que la donación es un acto que solo beneficia digamos que la organización que la recibe pero al contrario es lo que nosotros sabemos y hemos descubierto es que la gente cuando dona pues es impresionante el compromiso que adquiere también con estos temas porque más allá de la donación que puede ser algo simbólico para mucha gente pues lo que significa es un compromiso también a largo plazo con este planeta y con lo que significa la conservación un poco más en una acción directa hemos trabajado con comunidades locales y acá valga la pena la pena decir que pues que siempre las comunidades son como la base sobre la cual nosotros trabajamos gran parte de la conservación que hacemos y la comunicación no solo la utilizamos para mostrar las cosas maravillosas que pasan en muchos lugares del país sino también para que a través de fortalecimientos de capacidades en comunicaciones la gente pueda también tener más herramientas para defender sus derechos para participar y esto es para nosotros como súper súper importante entonces ese es un poco como se ve el tema de las decisiones que les comentaba al principio puesto en acciones de comunicación un poco más reales como para que de la teoría pudiéramos ver un poquito también eso en qué se deriva y es como nuestra aproximación a este modo de trabajo sabemos que falta muchísimo y creemos que esto obviamente no lo hemos hecho solos y es un aprendizaje que tenemos todos los días pero sí estamos convencidos que parte de hacer comunicaciones estratégicas y comunicaciones efectivas es un poco dejar de mirarnos los pies y comenzar a mirar mucho más hacia adelante y hacia atrás hacia los lados y ver qué está pasando y lograr que la gente entienda que el medio ambiente hace parte de su vida que esto no es una moda que esto no es un plus que esto no es una cosa que es como una opción de vida sino que tiene que ser parte de la vida y yo creo que eso hace parte de la misión que compartimos con los miles y miles de personas que todos los días interactúan con WLF en las distintas plataformas que tenemos hace poco lanzamos una plataforma para jóvenes que se llama Generación 10 donde ha sido maravilloso ver cómo hay tantas ganas de actuar y cómo el rol de una organización como la nuestra debería ser dar espacios y generar herramientas para que esas ganas de actuar se vuelvan también en acciones reales entonces pues eso es Eliana lo que teníamos que contarles te agradezco mucho por el espacio Gracias Fernet ya te iba a decir que te faltaban tres minutos entonces menos mal ya terminas muchas gracias porque realmente creo que en todo lo que vimos y que tú nos mostraste y en lo que nos pusiste a pensar en esta intervención también es un poco directamente en el rol de todos nosotros o sea no solo en el rol de las personas que viven en los territorios y que digamos de alguna forma interactúan constantemente con la naturaleza con el bosque con las especies sino el rol que también tenemos nosotros desde la ciudad que a veces creemos que no afectamos de ninguna forma nuestro entorno entonces muy importante pues el tema de la sensibilización y la conciencia que se genera a través de todos estos procesos comunicativos que se masifican porque pues ustedes trabajan con un tema de masificación realmente admirable en donde se le digamos se va hacia los estilos de vida y las decisiones que toman todos los seres humanos día a día y algo que quiero rescatar lo último que dijiste esa necesidad de actuar que tiene hoy en día los seres humanos esta generación que tú dices es como la que ya tiene que hacer algo o si no ya perdimos todo entonces como cada vez somos más conscientes los seres humanos y necesitamos actuar y asumir un rol un rol claro frente a las problemáticas ambientales entonces creo que eso digamos que en resumen es una de las cosas más valiosas de la presentación que tú nos haces y de cómo también el rol de las organizaciones ambientales en este caso todos los que estamos acá que somos organizaciones ambientales pues podemos hacer frente al cambio de hábitos de las personas ya por último vamos a ir con Solangel Vanegas vamos a ver si porque Solangel pues hace parte de la CDA que es que es la la corporación la corporación del oriente y del norte amazónico vamos a ver si Solangel nos escucha porque pues hoy preciso ha estado como con interferencias tecnológicas Solangel nos escuchas bueno realmente este es un espacio que habíamos creado también queríamos que participara obviamente una corporación autónoma porque no queríamos pues solo irnos hacia las organizaciones nacionales grandes como parques como WWF en este caso pues también Natura sino que queríamos darle espacio a una corporación autónoma Solangel de verdad está en este instante en Inirida y ha tenido pues muchísima interferencia en este momento nos estás escuchando no sé nosotros no te escuchamos a ti bueno bueno mientras se mejora la conexión y vamos a ver si lo logramos porque creo que es muy importante también conocer el punto de vista de las corporaciones que están en los territorios y que también adelantan procesos de comunicación quiero compartir con ustedes un video que va a compartir también con nosotros la CDA y de un proceso que hacen también en medio de todo esta pandemia de toda esta situación que nos aisló como sociedad y que nos y que nos hace pues que nos complicó absolutamente todo y en donde también creemos como lo dijimos en el anterior foro que las comunicaciones ahí recobran una importancia alta entonces voy a compartir con ustedes el video un saludo Música 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 ese concepto y aún lo preservan en que casan solamente para el consumo humano, pero los que ya están influenciados de lo que hablamos hace rato, del tema económico, de eso con un fin comercial realmente, pues es de llegar a ellos también, de orientarlos, de capacitarlos, de que se pueda llegar a hacer un trabajo de sostenimiento de aquí a futuro, entonces realmente pues para mí fue algo dinámico y ojalá que pues se sigan con eso para todos. ¡Gracias! 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 Pues es el cómo la comunicación ayuda a generar ese diálogo entre conocimientos, entre conocimientos, acá lo podemos ver, entre el conocimiento científico de una entidad como la corporación del conocimiento científico, técnico, junto con el conocimiento digamos ancestral o de las comunidades que es muy valioso para todas las organizaciones que trabajamos en territorio y cómo el reconocimiento del otro acá cobra un papel tan importante, ¿no? Cómo reconocer al otro desde su cultura, desde sus costumbres, desde sus hábitos y cómo este reconocimiento del otro hace que pues que generemos las comunicaciones y los diálogos y los mensajes correctos para expresarnos y para generar acciones. Entonces, por ejemplo, en este video lo que veamos era eso, como a través del reconocimiento del otro de sus costumbres, de su cultura, no llegamos a quitarle sus hábitos porque pues como bien lo decían las personas entrevistadas, no es como que deje de comer o deje de hacer cierta cosa, sino cómo podemos mejorar ese hábito para que sea más sostenible la biodiversidad. No sé, Solangel, si nos estás escuchando en este momento y si puedes hablar en este momento. Bueno, creo que definitivamente no tuvimos buena comunicación hoy, es causa de todo este tema de las conexiones a internet y también de la dificultad que genera el que todo el mundo estemos conectados en este momento. Pero vamos a entrar ya en la parte de preguntas, entonces le pediría el favor a Fernay y a Luis Alfonso que prendiéramos las cámaras para que entremos en esta sesión de preguntas que además la gente ha estado muy participativa en el chat, entonces clave que se aborden todas las preguntas que tenemos de nuestros participantes en el chat, digamoslo así, de nuestro público. Entonces hay algunas que quisiera empezar de pronto con Luis Alfonso, con esta pregunta de cómo miden el impacto de estos procesos comunicativos en el territorio, cómo hacen para medir la eficacia, la eficiencia o si están funcionando estos procesos comunicativos en el territorio. Pues como tú lo mencionas, lo que trabajamos allí es a manera de procesos, esto es a largo plazo, cuando uno habla más allá de la comunicación, que uno le puede poner unas metas y unos propósitos más a corto plazo. Y estamos hablando de educación, creo que las metas son a más largo plazo porque estamos hablando de cambios de comportamiento, estamos hablando de hacer acuerdos, acuerdos comunitarios, acuerdos colectivos o acuerdos individuales, por ejemplo, también frente a decisiones que debe tomar uno en cuanto al tema del uso adecuado de los recursos naturales o de mejorar prácticas productivas que no afecten determinados ecosistemas. Entonces todos estos procesos nosotros los medimos básicamente con la participación que se genera de la comunidad, porque los trabajos que nosotros desarrollamos en campo lo hacemos con la gente, lo hacemos de la mano de la gente, específicamente como tú muy bien lo dijiste ahorita cuando resumiste el video, con esa claridad de construcción con el otro. Entonces todos los procesos se construyen con el otro y esa manera como las comunidades se van integrando a los procesos, van participando en los procesos, van haciendo acuerdos de conservación y ahí es una manera que nosotros estamos midiendo, digamos, los procesos. Ahora, estamos en un trabajo interno en parques nacionales de construir unos indicadores que nos ayuden también a medir este tema, básicamente no tanto en el tema comunicativo y educativo. Como lo dijimos al principio de la exposición, la comunicación y la educación apoyan lo técnico, como en el ejemplo que vimos, ¿cierto? Entonces nosotros lo que buscaríamos es cuánto aportó la comunicación y la educación para un proceso de restauración, cuánto aporta la comunicación y la educación para un proceso, por ejemplo, de este que vimos del oso, de conservación de oso andino. Y es ahí donde estamos en ese trabajo de construcción de los indicadores para poder, digamos, también ayudar a hacer este tipo de mediciones. Gracias Luis Alfonso por mencionar los indicadores porque creo que es un tema muy clave cuando nosotros como comunicadores de las organizaciones vamos a decir qué es lo que hacemos. Porque digamos que la parte técnica está tan acostumbrada a medir su impacto con indicadores que cuando nosotros como área no lo tenemos, pues ellos dicen, no, ellos no están haciendo nada. Entonces no se ve el trabajo que hacen las comunicaciones. ¿Por qué? Entonces ahí quisiera hacerle esa pregunta a Ferney. Ferney, ¿cómo WWF mide ese impacto que tiene? Uno, pues a nivel territorial con las comunidades con las que trabaja y otro ya más a nivel macro con todas estas iniciativas que ustedes hacen a nivel internacional. Pues hay distintas formas de medir según obviamente el objetivo que tengas, ¿no? Entonces cuando hablamos por ejemplo de un proceso comunitario donde lo que hacemos es fortalecer capacidades en comunicación para que las personas adquieran mejores herramientas, pues ahí lo que hacemos es ver el resultado persona a persona y cómo las comunicaciones les ayudan o cómo ese fortalecimiento en comunicación les ayuda también a mejorar un poco su capacidad de relacionarse con otros actores. Entonces tenemos ejemplos con comunidades, por ejemplo, de personas que cuando nosotros las conocimos y comenzamos a trabajar con ellos o con ellas, tal vez no hablaban, no hablaban, ¿no? O que se expresaban, pero no podían, digamos, o no se sentían en capacidad como de transmitir sus ideas de una manera más segura y después de un proceso de algunos meses y de muchos talleres, pues logramos que las personas se paren enfrente de la comunidad, se paren enfrente del municipio, las autoridades, aprendan a hacer un proceso de negociación y las comunicaciones tienen que ver mucho con eso. En el proceso, por ejemplo, de las bolsas plásticas, que si bien es una campaña que tiene otras acciones alrededor, pues parte de lo que hacemos nosotros es medirlo también con esa reducción del consumo de bolsas plásticas, porque sabemos que en gran parte la gente toma las decisiones porque entiende mejor de lo que se trata, o sea, de lo que se trata de esa decisión que está tomando. Entonces, en ese caso lo podemos medir así. Hemos hecho muchos estudios también, por ejemplo, para medir qué tanto sabe la gente sobre temas de biodiversidad, por ejemplo, y cómo nosotros a través de distintas estrategias logramos que la gente entienda un poco mejor el concepto y volvemos a hacer una medición igual en el tiempo. Pero eso es clave, ¿no? O sea, siempre medir es súper, súper clave. Y la diferencia entre una comunicación instrumental, que es un poco lo que a nosotros no nos gusta mucho, que es como una comunicación que simplemente se utiliza para contar cosas, y una comunicación estratégica que se utiliza para transformar excesos en la capacidad que tienes tú de medir cuál es el impacto que tiene. Y esa es una tarea que todavía, mejor dicho, creo que está por seguir construyendo en este mundo de las comunicaciones, que lo sabe muy bien el marketing, que lo sabe muy bien la publicidad, pero que a veces como que no interiorizamos nosotros en este tipo de comunicación ambiental, como si esto fuera comunicación distinta, pero pues es una comunicación igual a la que pasa en el mundo exterior, simplemente que es con otro tema, entonces deberíamos aprender mucho de eso también. Así es, así es, Ferney, eso del tema de cómo pasamos la comunicación de instrumental a más como un proceso o estrategia, como tú lo acabas de decir, es fundamental y creo que es uno de los temas que estamos discutiendo desde el foro anterior y que vamos a seguir discutiendo en esta serie de foros, porque realmente ahí está la gran pregunta, y es cómo damos ese paso hacia estas comunicaciones más estratégicas. Luis Alfonso, quisiera preguntarte algo que también se viene abordando desde el foro anterior, y es el tema de por qué es tan importante conectar la comunicación y la educación o trabajar juntos para que sea más efectivo y más impactante lo que hacemos en las organizaciones. Sí, yo creo que realmente, digamos, no buscaríamos lograr impactar más ni nada, lo que buscamos es de acuerdo a esos objetivos de conservación que se plantean desde lo técnico, que es lograr, digamos, minimizar los impactos que se tienen, minimizar las amenazas sobre la flora, sobre la fauna, sobre los ecosistemas. Entonces, lo que se busca aquí son procesos más largos, procesos educativos, que no se queden en acciones comunicativas simplemente, sino que haya lugar a trabajar en procesos donde se construya con la misma comunidad y donde haya la posibilidad a partir de esa construcción y de ese intercambio de conocimientos, sentarse a negociar y a lograr acuerdos. Porque así es que se hace la conservación. Y, por ejemplo, en una de las preguntas que nos hacían por el Facebook, que habla cómo trabajamos para minimizar la deforestación, pues hay varias formas. Una es trabajar porque hay que hacer que esas comunidades que viven en esos territorios tengan unas condiciones de vida, unas mínimas condiciones de vida, que esas condiciones de vida no los lleven a hacer la tala y a meterse en ese negocio ilegal de la madera. De manera tal que nos toca sentarnos con este tipo de comunidades, acordar con ellos qué tipo de actividades pueden realizar que sean afines con la conservación. Por ejemplo, dejar ese negocio ilegal de la tala y formar grupos para hacer procesos de ecoturismo comunitario o de interpretación que se vuelvan intérpretes del patrimonio ellos en su lugar o que nos ayuden en procesos de restauración en vez de tumbar, que nos ayuden a reconstruir los bosques. Y es ese tipo de acuerdos que se logran con la comunidad. Pero eso, dicho aquí, suena muy fácil. Eso toca ir y trabajarlo con ellos, sentarse a entender nuestras dos realidades. La realidad nuestra y obviamente la realidad de ellos que están en el territorio. Y a partir de eso, empezar a movilizar el conocimiento y empezar a generar esos acuerdos de manera tal que juntos podamos llegar a esos procesos de conservación. Entonces, por eso y para todo esto que te estoy mencionando, necesitamos de herramientas propias de la comunicación, pero también necesitamos de herramientas propias de la educación. Y es ahí donde se articulan ellas para lograr estos objetivos que en últimas redundan en la conservación del territorio y muy importante en el mejoramiento de la calidad de vida de esas comunidades que están en el territorio. Ahí, siguiendo por la línea de educación, Luis Alfonso también en el chat nos hacía una pregunta que tiene que ver, como te digo, con ese tema. Y es, ¿cómo se articula parques con las escuelas rurales y las alcaldías? ¿Hay alguna articulación de parte de esta área específicamente que trabaja el tema de comunicación y educación? Así es. Mira, lo hacemos de varias maneras. Pero una primera manera es que los parques nacionales trabajan en los municipios con las instituciones educativas a través de las ideas. Entonces, a través de estas ideas se hace como toda la planeación de los ejercicios de educación y comunicación en los territorios. Ese es un escenario donde entonces parques, ¿cuál es la tarea de parques ahí? Es incidir, es hacer que la temática de la conservación del área protegida que está en ese territorio aparezca en esos escenarios educativos. Y tenemos, entre otras, una forma muy importante, o de una manera mejor, muy importante de trabajar la educación y la comunicación con las instituciones educativas que están dentro de los parques o alrededor de los mismos. Nosotros lo llamamos el modelo de incidencia. Y el modelo de incidencia se basa básicamente en la formación de formadores. Esto lo trabajamos con los educadores. Con los educadores que son los expertos pedagogos. Nos sentamos con ellos y construimos con ellos de acuerdo a las realidades locales donde está la escuela y el área protegida y el parque nacional. Y a partir de eso se construye un portafolio de temas, de conocimientos que les va a servir a los maestros para desarrollar en sus aulas de clase. Entonces, por ejemplo, para los primeros años ya no se va a aprender el alfabeto con el elefante, con el león, con el tigre. Se va a aprender el alfabeto con las especies de la fauna y de la flora local, las que están en el territorio. Somos el segundo país más biodiverso en el mundo y tenemos muchísimas especies. Entonces hay que aprovecharlas para eso. Ya los profesores de química, de física, de ciencias naturales, de biología van a utilizar ese conocimiento del territorio para sus ejemplos de clase, para los experimentos que tienen que hacer. Los de literatura, los de castellano, los de español van a hacer ensayos sobre el territorio, van a ser escritos sobre el territorio, van a ejercitar la lectura sobre los temas del territorio y de los parques y de la biodiversidad y de la cultura misma en esas áreas protegidas. Entonces, a través de ese modelo de incidencia, lo que estamos es construyendo con esos maestros toda esa cantidad de materia prima que les va a servir a ellos para trabajar en el ámbito de la escuela con sus alumnos. Pero ustedes saben que también las escuelas en esos territorios van muchísimo más allá de la población educativa que se extiende a los otros docentes, a los administradores de colegios y a las propias padres de familia que están inmersos en esas localidades. Perfecto, Luis Alfonso. Estoy hablando un poco también como de esos públicos a los que les interesa el tema de lo ambiental, o por lo menos que lo tocan de alguna forma. Esta pregunta que nos hacen en el chat va para los dos, entonces me responden en el orden que quieran. Y es, ¿cómo seducir a esas personas que no les interesa el tema o que son apáticos frente al tema ambiental? Que de pronto creen que su rol no es importante dentro de estos temas. ¿Cómo hacer para seducirlos a través de la comunicación? Si quieres empiezo yo. O sea, yo creo que, y pues estoy de acuerdo con algo que decía Luis Alfonso ahorita, y es que es muy difícil decirle a alguien que cuide el medio ambiente o que proteja la naturaleza cuando a veces no tiene con qué pagar el recibo de la luz. O sea, estamos en un país que está lleno de inequidades y a veces es súper fácil comenzar a decirle a la gente o caer en decirle a la gente qué puede comer o qué no puede comer, o haz esto pero no hagas lo otro, como si todos estuviéramos en la misma posición. Entonces yo creo que, y eso tiene que ver mucho con tu pregunta en el sentido en que cuando uno logra entender cuál es la relación que tienen la naturaleza y el medio ambiente con esas prioridades de las personas, pues logra ser un poquito más relevante en la agenda personal de cada uno. Entonces existen lugares, por ejemplo, que son lugares que probablemente no tengan interconexión eléctrica o que no tengan, por ejemplo, un servicio de agua potable, pero haya una quebrada cerca, ¿no? Entonces, fíjate que si hay una relación entre el bienestar de esa persona y esa quebrada, si de lo que hablamos es, por ejemplo, de que no haya basura, pues, en esa quebrada. Entonces no es señalarle a la gente decirle, ay, no, es que tú no deberías botar el plástico ahí porque eso está mal, o mira eso cómo se ve feo, ¿no? Y siempre el medio ambiente además tiene un montón de culpas y señalamientos en lugar de generar reflexiones. Y yo creo que esa es otra manera, hay que generar reflexiones en la gente sobre esa relación, que es una relación básica. Lo que te digo, si alguien respira en el planeta, si alguien está vivo en este momento, es porque tiene relación con el medio ambiente. Aún después, cuando está muerto también, pues, pero no nos vamos a poner tan filosóficos. Pero al final, al final cuando uno logra entender eso es que se vuelve relevante y que la gente puede comenzar a hacer esa conexión, ¿no? Y también a veces no subestimar las capacidades que tienen las personas y otra vez no creerse uno, pues, como el dueño de la verdad para pararse como a dar instrucciones, ¿no? Sino es más bien sentarse a dialogar y entender y así ser un poco más eficiente en esa comunicación que uno da. Así es, Fernay. Luis Alfonso, ¿tienes algo que decir acerca de esta pregunta? Sí. Básicamente, a ver, nosotros trabajamos mucho con los servicios ecosistémicos. Como las áreas protegidas están tan lejanas a las ciudades, por ejemplo, y como tú dices, no nos sentimos vinculados a ellas ni relacionados a ellas, la mayoría de la población entonces eso es muy importante, eso está por allá, hay que cuidarlos, pero que la cuiden otros. Nosotros trabajamos a través de esos servicios ecosistémicos haciendo consciente al ciudadano de que eso que está por allá lejos está en la vida diaria de todos los colombianos, desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Entonces, cuando amanece y encendemos la luz, sabemos que el 70% de la energía que se produce en Colombia se produce con el agua que sale de las áreas protegidas, ¿cierto? Es el bombillo, la energía, ¿cierto? Luego pasamos y nos bañamos. Esa agua no viene del tanque del edificio o el tanque de la casa. Esa agua viene de los páramos, de los ecosistemas de alta montaña, de los ecosistemas andinos, de todo este tipo de zonas y eso es lo que tenemos que hacer que las personas, los ciudadanos, empiecen a comprender la relación estratégica que tienen ellos con este tipo de ecosistemas y generalmente con la vida, porque lo que se conserva en las áreas protegidas es la vida y allá hay una gran cantidad de especies vivas, especies de flora y de fauna y microorganismos que son igual de respetables al ser humano. Entonces, a través de ese tipo de ejercicios es que uno logra empezar a que las personas que se declaran ajenas a este tema o que creen que este tema es propiedad de mochileros, de ecologistas, de poetas o perdidos en la vida, empiecen a ver que este tema tiene que ver con todos porque es la protección de la vida y la garantía de vida para un futuro. Así es, Luis Alfonso. Yo creo que una de las cosas más importantes es cuando entendemos y reconocemos al otro, entendemos sus complejidades, sus contextos y allí agarramos información para poder sensibilizarlo. Lo que ustedes dicen es muy real, o sea, uno no se siente en el rol o no se siente tocado sobre los temas ambientales y no entiende claramente cuál es su rol dentro de la conservación de la biodiversidad en el caso que estamos hablando hoy. Entonces, cuando nosotros sabemos el mensaje indicado para los diferentes públicos, seguramente los públicos se van a sensibilizar y así van a actuar de esa forma. por eso es tan importante que hablemos de comunicar la ciencia, porque la ciencia no se puede quedar en lo técnico, no se puede quedar en los documentos, porque realmente los que van a aplicar la ciencia en los territorios y a volver sostenibles los procesos son las comunidades, entonces ahí cobra una importancia gigantesca el tema de cómo comunicamos a las comunidades y cómo generamos capacidades, pero también además dejamos que nos enseñen con sus conocimientos territoriales. Acá viene una pregunta, Fernet, que creo que es para ti, que es, ¿cuál es la metodología que ustedes emplean para el proceso creativo y las acciones de comunicación que generan en la organización? Uy, pues eso es una pregunta difícil, pues siempre es tratar de pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, no otra vez lo que les decía ahorita y es tratar de nunca mirarnos los pies sino mirar hacia adelante porque no es hacer cosas que nosotros entendamos o que nos gusten a nosotros o que sean solamente técnicamente perfectas, sino que sean realmente cosas que la gente pueda apropiar y que la gente pueda consumir, ¿no? O sea, cuando tú salgas con un mensaje a la calle, que estés en un paradero de bus o que estés en un periódico o en una valla o que estés en cualquier red social, estás compitiendo exactamente en el mismo escenario con un montón de marcas, entonces con el que vende la gaseosa, con el que vende la leche, con todas las marcas y con todos los mensajes. Una persona creo que al día recibe como 18 mil estímulos o 18 mensajes, 18 mil mensajes y solamente es capaz de retener 18, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para quedarte dentro de esos 18 mensajes de los 18 mil que recibes en el día? Y esa es una pregunta que nos hacemos siempre, es ¿qué tenemos que hacer para que la gente realmente coja esto y lo apropie? Y no la gente que vive al lado de nosotros, ni los que nos siguen, ni los que nos creen, ni los que nos quieren, sino todo lo contrario, los que no nos creen, los que no nos quieren, los que no nos ven. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Es porque los que ya nos creen y ya nos ven sabemos que están ahí y lo que hacen es volverse una fuerza que masifica lo que nosotros decimos, pero el reto está afuera, ¿no? El reto está afuera con el que no le importa, con el que salir bien de la universidad, tomar una cerveza, no importa un calabro medioambiente, perdón, pero pues que puede ser cualquiera de nosotros al final cuando estamos en la universidad, ¿no? Es ahí donde tenemos que estar y ese es el reto y esa es como la manera. Tenemos un montón de socios, aliados, agencias maravillosas que todos los días llegan a la puerta de nuestra oficina a decirnos tenemos esta idea, queremos hacer esto, esto como les parece, tenemos un equipo muy creativo y siempre tenemos sobre todo como 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 esa capacidad de desprendernos de lo que nosotros creemos es bueno para buscar un poquito más allá. A veces funciona, a veces no, pero pues lo intentamos, por lo menos siempre lo intentamos. Sí, ahí yo quisiera resaltar algo y tú me corregirás, Fernández, si no estoy en lo cierto, pero es también como las organizaciones ambientales y el sector ambiental en sí comienza a voltear su mirada hacia el área de comunicaciones y la importancia de fortalecer los equipos humanos de las áreas de comunicaciones, pero además de generar recursos para las áreas de comunicaciones, ¿no? Porque muchas organizaciones y muchas entidades ambientales en el país carecen de eso también, ¿no? Entonces, hay un comunicador que hace absolutamente todo para las organizaciones, para toda la organización, para todos los proyectos, para todos los procesos y el recurso único que hay es el sueldo de esa persona y una cámara para tomar fotos y videos, ¿sí? En el mejor de los casos. Tú me corregirás si no estoy en lo cierto, que también es el tema de fortalecer a sus equipos humanos y a sus equipos técnicos. Sí, absolutamente, absolutamente, pero yo lo que he descubierto en estos años que son hartos que llevo trabajando en estos temas es que eso es como cualquier relación. O sea, si tú das, te dan. O sea, si tú eres capaz de demostrar que a través de la comunicación puedes generar cosas, vas a conseguir recursos. O sea, los recursos son directamente proporcionales también a lo que seas capaz de hacer en muchos casos. Pero sí necesitas que quien está a la cabeza de tu organización te crea, ¿no? O sea, que crea que la comunicación es importante y otra vez que la comunicación no esté hecha a hacer panfletos o a hacer pendones o venga, tomen esta foto tan bonita que a usted le quedan bien. eso es el 0,1% de lo que puede ser la comunicación y el potencial que tiene. Entonces, sí, tienes toda la razón y yo creo que eso sí ha cambiado mucho pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo y falta mucho que las universidades se pongan en la tarea de formar comunicadores, de formar publicistas, de formar gente en el mercado que sea capaz de vender mejores ideas porque al final lo que nosotros hacemos es vender ideas, ¿no? Entonces, claro, nos enseñan a escribir muy bien, nos enseñan a reactar perfectamente, te puedes parar frente a una cama, te puedes hacer un montón de cosas pero eres capaz de vender una idea, sabes cómo se vende, sabes a dónde está el mercado que necesitas para vender esa idea, ¿lo entiendes? Y eso no te lo enseñan en ninguna universidad y yo creo que eso es importante. Entonces, más allá de entender los tres pilares de la sostenibilidad, pues lo que tenemos que entender es bien eso cómo se aplica en la vida a las personas y eso es marketing de ideas, Y eso no pasa mucho por lo que nos enseñaron a nosotros cuando pasamos por la universidad. Ahí es. Elina, respecto de eso, solamente muy de acuerdo con lo que ustedes dicen y agregar lo siguiente, para el caso de Parques, además de eso, nosotros trabajamos también en el nivel creativo y obviamente todo es in-house, hecho en casa, pero ese in-house, ese hecho en casa, lo hacemos con las comunidades que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si tenemos necesidades de desarrollar dentro de los procesos de conservación con comunidades indígenas, con pueblos indígenas o con comunidades negras o con comunidades campesinas o con raizales, hay veces, hay parques que tienen tres y cuatro pueblos indígenas en el mismo territorio que piensan diferente, que asumen diferente, que se explica diferente el territorio, entonces nos sentamos a trabajar con ellos en esos procesos creativos, incluso en la definición de los mismos medios que se utilizan y son los más eficientes para esas comunidades en los territorios. Por ejemplo, recuerdo en el Parque del Cocuy, en la zona oriental del parque, cuando estábamos diseñando toda una estrategia para apoyar el monitoreo del cambio climático participativo, los mejores medios de comunicación que tenían allá para la divulgación son las juntas de acción comunal y son las tiendas de las veredas. En esas tiendas que tienen nombre propio, la de Doña Bárbara, la de Doña Juana, la de Don Pedro, donde se ubican elementos de comunicación que los hacemos con la misma comunidad. Ellos son los que lo diseñan, ellos hacen el dibujo, hacen el boceto, construimos los elementos propios de la pieza y se colocan ahí al lado de las chicas águila y al lado de toda la otra información que está adornando la tienda y son excelentes formas de comunicarse que existen en los territorios y que eso no se lo enseñan a uno en las universidades. Así es, Luis Alfonso, creo que muy valiosa tu intervención porque ya ahí vamos hacia el tema también comunitario que nos acerca a estas, tenemos tres últimas preguntas que queremos abordar en este foro y este va para los dos panelistas pero quisiera comenzar con esta que dice ¿se han hecho trabajos con comunidades bajo el conflicto armado en Colombia? y si es así sabemos que la participación es muy importante pero ¿cómo hacer para que las personas participen sin sentirse amenazados? Si quieres comenzar tú, Luis Alfonso. Respuesta contundente es sí, ese es nuestro trabajo diario, todos los días. Nosotros trabajamos en los territorios más apartados de Colombia y trabajamos en las zonas donde estuvo la guerra y está la nueva guerra. ¿Sí? Entonces, incluso hay funcionarios que ustedes conocen han sido víctimas de ese conflicto armado a lo largo de los 60 años que tenemos como institución que estamos cumpliendo este año. Entonces, por supuesto y ese trabajo desde luego nosotros hemos logrado una relación, un relacionamiento muy profundo con las comunidades en los territorios. Las comunidades incluso nos ayudan a proteger a los funcionarios de parques que son a veces la única presencia del Estado en el territorio y que como Estado hemos sido amenazados muchas veces por este conflicto armado pero igualmente el trabajo que nosotros hacemos con las comunidades y esto es unir y venir. A veces mejoran las condiciones de orden público y de trabajo en el territorio y volvemos y nos juntamos y continuamos el trabajo que seguramente habíamos dejado y a veces vienen condiciones difíciles de amenaza donde tienen que salir los funcionarios donde las comunidades tienen que salir resguardarse o desplazarse entonces interrumpimos los procesos. Vamos digamos al vaivén de lo que la situación y el contexto local lo permite y vamos a ese paso sin ningún afán como el afán propio de las comunidades ir avanzando a lo propio y lo que nos permite la situación y el contexto local y así vamos desarrollando nuestro trabajo día a día que es la realidad que vivimos en nuestro país. Fernanel. Sí, pues efectivamente pues como decía Luis Alfonso los territorios donde nosotros trabajamos se cruzan obviamente con muchos territorios que están marcados por el conflicto y lo que nosotros hemos tratado es que este tema de la conservación de los recursos naturales sea una opción de vida también para muchas personas en distintas partes del país y sabemos que esa es una apuesta para la construcción obviamente de esos territorios porque también gran parte de los conflictos están asociados al uso de esos recursos naturales y el uso de esos territorios o sea no es el conflicto y el medio ambiente no es un tema aislado en Colombia es un tema que está súper ligado y entenderlo así también nos ayuda a tener una mirada mucho más amplia y ver a las personas como sujetos obviamente de derechos y sujetos de oportunidades y de participación pues es una primicia para nosotros o sea no tenemos un convencimiento absoluto pues de de lo que significa el respeto por las personas que están en los territorios por ese conocimiento que está puesto allá y otra vez lo que te decía ahorita es en llegar a establecer un diálogo que es un diálogo súper horizontal donde nosotros llegamos a aportar y no imponer un proceso ni más faltaba porque así no se hace conservación y menos en un país como este así es yo creo que todas las organizaciones por lo menos las que estamos acá pero seguramente muchas del país trabajan en en zonas y en lugares donde el conflicto armado pues aún no ha terminado ni siquiera y pues es muy complejo que la comunidad participe en estos procesos porque pues sí hay un montón de conflictos más allá del conflicto armado o sea no es solo el conflicto como tal sino alrededor de eso el conflicto ambiental el conflicto social o sea es como una mezcla de conflictos dentro del territorio que hace que sea difícil pero también creo y quisiera aportar ahí en decir que la generación de confianza de las instituciones y el acompañamiento permanente hace que también las comunidades se sientan tranquilas al hablar y al trabajar y al participar en estos procesos territoriales que se hacen ya para cerrar quisiera hacerles la última pregunta y es ¿cómo se debe incidir en los procesos de formación de las diferentes disciplinas para que la comunicación y la educación en la conservación sea más efectiva? y esto creo que es clave porque nos está diciendo cómo generamos ese cambio de mentalidad de hábitos también en los equipos técnicos y cómo los estamos fortaleciendo desde nuestras áreas para que ellos también participen en este proceso comunicativo a ver nosotros mira esa pregunta es muy interesante y para nosotros es un reto tremendo por ejemplo nosotros hemos querido siempre trabajar con las universidades el público universitario para nosotros nos parece sumamente importante y sumamente estratégico porque esos universitarios pues son los que en el futuro inmediato ni siquiera en el futuro después sino en el inmediato van a ser los que van a empezar a tomar decisiones los que van a empezar a tener relación con esos territorios con las áreas protegidas y con la conservación esos que tú estás mencionando de los equipos de trabajo y los técnicos que vayan teniendo esa información pero nosotros quisiéramos y ese es nuestro nuestro trabajo en las universidades a donde llegamos de último son a las facultades de biología de ecología de todas las que tienen que ver como con estos temas porque nosotros damos por hecho que ya ellos algo algo de relación y conocimiento tienen del tema de la conservación y las áreas protegidas en cambio los 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 contadores las enfermeras los médicos los ingenieros todas las otras áreas de conocimiento ellos como tú decías antes sienten y ven que este tema de la conservación no tiene nada que ver con ellos entonces nosotros tratamos de hacer un gran trabajo con las universidades y con las facultades de otras disciplinas diferentes a las áreas de biología y de las ciencias naturales para que ellos empiecen a conocer y a ver las relaciones que tienen eso que ellos están conociendo y aprendiendo para que cuando sean profesionales no sean ajenos a estas temáticas cuando tengan que tomar decisiones personales en sus empresas o decisiones colectivas frente al manejo de esos temas tenemos también por ejemplo el programa de guardaparques voluntarios que es un programa que tiene aquí en Colombia más de 30 años que es un programa que está hecho para personas desde los 18 hasta cuando pueda 60, 70 años ir y moverse en un área protegida sin problemas de salud y ese programa es muy vendedor en los jóvenes entonces muchos de los jóvenes quieren ir a prestar su voluntariado a los parques nacionales y esos voluntarios a nosotros el que ha sido guardaparques así sea por un mes que es el mínimo tiempo que se es guardaparque nunca deja de ser guardaparque en la vida y nos hemos encontrado nosotros esas personas ya hechos doctores hechos personas que dirigen oficinas muy importantes en el país que cuando ven que llegan las personas con los uniformes de parques nacionales salen con orgullo nos saludan y nos ayudan y nos apoyan en todos los temas que nosotros vamos llevamos para las decisiones en ese tipo de entidades entonces son formas de ayudar a ganar lo que nosotros decimos somos aliados para la conservación Así es Luis Alfonso Pernay Sí pues nosotros lo que hemos tratado de hacer es un poco de democratizar esta información ambiental y hacer que esta información ambiental sea mucho más digerible en distintos espacios de formación entonces incluso hemos trabajado con alguna universidad en el desarrollo de un diplomado en temas de comunicación ambiental por ejemplo no solo enfocado para personas que estudian comunicación sino para personas que estudian publicidad y mercadeo y este tipo de áreas y también lo que les contaba ahorita pues hicimos esta plataforma de generación 10 donde lo que estamos es llamando jóvenes que no tengan necesariamente ningún interés ambiental para que se puedan conectar con otros jóvenes y generar digamos algún tipo de iniciativa o de proyecto o de acción que pueda ser aplicable o replicable desde cualquier ámbito de la sociedad estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis Alfonso porque necesitamos más abogados que tengan mejor conocimiento en temas ambientales necesitamos más médicos necesitamos más economistas o sea es que otra vez el tema del medio ambiente no es un no es un no sé no es como esta lectiva pues que tomaste en la universidad debería ser casi que el eje de muchas cosas así como hace muchos años pues los que salían de la universidad hablando inglés era ay que bueno mira que además sales hablando inglés o tienes que hablar inglés para poder graduar pues casi que esto debería ser eso como el idioma que todos deberíamos hablar es el idioma de la sostenibilidad del medio ambiente para podernos entender en el mundo en que vamos a salir a trabajar independientemente de lo que hagamos y ese es un esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace bastantes años en WF pero que falta mucho 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 todavía por hacer y bueno yo creo que les agradezco mucho por haber aceptado esta invitación creo que este diálogo también esta esta exposición de posturas frente al tema de la comunicación y la conservación y la diversidad ha sido pues muy chévere hemos compartido puntos de vista también hemos compartido procesos que han llevado a cabo cada una de las organizaciones y esto es muy enriquecedor porque pocas veces se habla de la comunicación y el rol de la comunicación en los temas ambientales y precisamente por eso Fundación Natura abre este espacio para que dialoguemos entre las diferentes entidades instituciones organizaciones y comunidades que hacen comunicación ambiental y que están fortaleciendo los procesos ambientales que se hacen en el país antes antes de que cerremos quisiera pues darle las palabras a ustedes para que porque hay mucha gente preguntando en el chat que en dónde pueden encontrar la información de sus organizaciones entonces para que por favor si quieren Luis Alfonso comenzar de pronto las redes sociales y la página web para que la gente se vaya y encuentre información Bueno, sí muchas gracias pues a ver principalmente yo creo que a través de nuestra página web que es www.parquesnacionales.gov.co o simplemente en Google buscan parques nacionales y ahí llegan tenemos una cantidad de programas tenemos una cantidad de espacios donde los ciudadanos pueden participar necesitamos que participen queremos que participen necesitamos la ayuda el apoyo y la colaboración de todos ustedes también tenemos Twitter tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos un canal de YouTube tenemos una emisora por internet que transmite 24 horas de programación sobre tema de conservación de la biodiversidad y áreas protegidas desde hace 8 años es una emisora que se llama In Situ Radio donde nace la conservación entonces los esperamos en parques nacionales pues en estos días no porque estamos cerrados por pandemia pero cuando se mejore toda esta situación bienvenidos para que trabajemos juntos tenemos oficinas en Medellín en Cali en Santa Marta en Bucaramanga en Villavicencio y en Bogotá ahí son bienvenidos igualmente bienvenidos a los parques nacionales la mejor forma de poder aportar a la conservación es ir a los parques nacionales una persona uno es una persona antes de ir a un parque y una persona después de cuando sale un parque es de verdad la experiencia más engrandecedora que podemos tener los seres humanos los invitamos ojalá vayan en familia vayan con sus hijos con sus hermanos con sus primas novias lo que sea vayan y visiten esas áreas protegidas de verdad y van a sentir esa maravilla de la naturaleza y muchas gracias Eliana por haberme invitado gracias a la Fundación Natura y Berney muchas gracias por haber compartido este espacio Vale, muchas gracias Luis Alfonso y pues miren WLF pues igual o sea WLF Colombia nos pueden buscar en Instagram así como WLF Col en Facebook en Twitter tenemos un podcast que los invito a escuchar que la verdad es muy muy chévere porque le permite a uno conectarse a través de un montón de sonidos e historias con esos lugares que a veces no logramos a los cuales no logramos llegar que se llama ecosistema sonoro que pueden encontrarlo en Spotify lo pueden encontrar en YouTube y pues búsquenos o sea nosotros estamos abiertos siempre a conectarnos con la gente la razón por la cual una organización como la nuestra existe es por la gente o sea WLF es una organización de la sociedad civil o sea lo que hacemos nosotros es representar a las personas y pues por las personas que trabajamos entonces si tienen entre 18 y 34 años conéctense a generación 10 en www.generacion10.com y ahí ya en este momento tenemos 11 mil jóvenes que están conectados desde hace dos meses participando y pues un montón de acciones de ambientales y de comunicación también muy chéveres y pues el panda es una organización de la gente entonces ahí estamos dispuestos para lo que necesitamos Bueno muchas gracias a ustedes por habernos acompañado una de las conclusiones que queda de esta jornada es que las organizaciones ambientales en el país siguen avanzando con la ayuda de sus áreas de comunicaciones a encontrar esos lenguajes o ese lenguaje común entre la ciencia y la comunidad y esto con el fin pues de desarrollar estrategias de comunicación y educación como nos los mostraban nuestros panelistas a digamos en pro de buscar esas soluciones conjuntas a las problemáticas ambientales que existen y a conservar la biodiversidad que tenemos ya que pues obviamente esto de la conservación no es un tema que solo le ataña a uno esto de lo ambiental como lo decía Fernet y como lo dijo Luis Alfonso no es un tema que nos ataña a unos sino que nos ataña a todos porque pues obviamente mientras se degrada la biodiversidad y mientras se degrada la naturaleza nosotros también estamos en riesgo de desaparecer entonces también tenemos que entender ese rol que tenemos esa responsabilidad compartida entre todos para mejorar lo que hoy tenemos les quiero agradecer pues al público que nos ha estado viendo por YouTube que ha estado comentando que ha estado muy activa muy activo perdón por participar en esta jornada con nosotros por sus preguntas Fundación Natura también les extiende la invitación para que se conecten dentro de 15 días a la tercera jornada de esta serie de foros se llevará a cabo el 14 de octubre y tiene que ver con algo muy chévere porque es la comunicación comunitaria para el fortalecimiento ambiental territorial esto es clave porque desde los territorios también se están haciendo cosas en comunicación se está adelantando procesos comunicativos y allí en esta jornada pues conoceremos todas esas experiencias alrededor de los procesos comunicativos territoriales ligados a visibilizar y generar conciencia de acción frente a las problemáticas ambientales no me quiero ir sin antes recordarles que nos pueden encontrar a nosotros Fundación Natura en www.natura.org.co y también nos pueden encontrar como Fundación Natura en Facebook en Instagram y en Twitter por si tienen alguna duda nos pueden escribir y también se pueden contactar con nosotros muchas gracias y nos vemos en la próxima en la próxima y ¡Gracias!